www.achiras.net.es, el portal de Girón. Tenemos pendiente, bueno tiene pendiente usted el ofrecimiento que se le hizo al comité que se conformó para el análisis de la tasa de la recolección de los residuos sólidos. Usted lo ofreció en 20 días, no se ha remitido ningún informe. Tenemos las observaciones o más bien la propuesta que nos hicieron llegar ellos. Sería bueno que se haga ya una reunión con Lemaí. Está analizándose, incluso hay propuestas, incluso hemos conversado con la directiva de ellos, hemos dado una respuesta también, pero la situación es más allá de grave y de importancia de lo que se va a hacer o lo que se está haciendo. Hay trabajos adelantados como administración y con los señores técnicos que se tienen sobre el tema. Está avanzado y vamos a sacar una propuesta que ya lo van a conocer ustedes, que va a ser de un beneficio económico superior a lo que estamos creyendo en beneficio de la sociedad. No puedo decirlo, pero hay un trabajo importante que estamos en la parte final, que va a ser una sorpresa positiva para el cantón, porque hay situaciones bastante graves que se han manejado dentro de la empresa. Yo creo que eso se tiene que saber y conocer, sobre ello tomar la decisión de beneficio económico para nuestro cantón. Viene nuevamente a la memoria de que en su momento el gobernador de turno ofreció dos kilómetros de asfalto. Estaba leyendo las noticias de que la empresa que está contratada va a cumplir el contrato hasta fin de año. Hay de pronto, señor alcalde, para, podríamos decir, el consejo en pleno, ante el nuevo ministro de Obras Públicas, el subsecretario, para ver si de pronto hay ese cumplimiento. Son dos kilómetros de asfalto que se ofreció y que nunca se ha cumplido. Sí me han hecho conocer las graves situaciones económicas de las que está el Ministerio de las Públicas al respecto, que a lo mucho van a cumplir el mantenimiento. Pero, le tomo sus palabras al licenciado, podemos sacar una cita, invitarle o ir a visitar el sistema y recordarle que es un ofrecimiento público que se hizo, de lo cual hemos estado permanentemente insistiendo al respecto. Y por último, señor alcalde, yo creo que ya es demasiadas veces en las que estamos ir respetando el inicio de la sesión los jueves. Yo creo que todos, en algún momento nos atrasamos, a todos nos ha pasado. De las faltas, yo siempre he estado a la hora, he tenido que esperar a muchos de los señores concejales, porque creo que se merecen el respeto. Hemos esperado, me han solicitado que les espere. En todo caso, ustedes mismos no se resentirán, es que mañana empezamos sin por algunas situaciones que no pueden llegar a tiempo. Gracias. Gracias.